En cada partido lo que pensamos es tener a disposición el máximo número de jugadores posibles para tener los problemas en la toma de decisiones, cosa que por ejemplo no tenemos ahora mismo en la parte de atrás porque tenemos muchos problemas físicos y tratar de gestionar todos esos recursos, no pensamos en la salida de nadie, pensamos en intentar tener el máximo número de jugadores posibles.